Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS con un nuevo video que yo no pensaba hacer, pero veo que muchos de ustedes están confundidos preguntándose que si este nuevo iOS 11.0.3 viene a corregir el error que tiene el teclado y también viene a implementar la batería. Así que quédense que en este video les voy a decir todas las cosas que viene a corregir este nuevo iOS. Por lo visto, Apple está muy empeñado en resolver todos los errores que tiene iOS 11, que son demasiado. El número uno es la batería. Muchos de nosotros hemos tenido problemas con la duración que ha tenido nuestro dispositivo en la batería, principalmente en los dispositivos más viejitos, como por ejemplo un iPhone 5S, que es este que tengo aquí. Yo he experimentado problemas con la batería en mi iPhone 7 Plus, este que ustedes ven aquí, pero este iOS viene a resolver algunos de esos problemas que nosotros tenemos. Él no dice nada acerca de la batería, pero sí habla de un problema que tienen los iPhone 7 con el Stating Engine. Pero este nuevo iOS viene a resolver un problema que tienen los iPhone 7 cuando nosotros presionamos el botón de Home no vibra. Como por ejemplo, cuando presionamos el 3D Touch que el botón de Home vibra, en algunos dispositivos o algunas personas no le daba ese efecto de que estaban presionando un botón físico. Como les dije al principio, no habla nada de la batería, pero me imagino que Apple está trabajando en resolver ese problema principalmente y también el del teclado. Yo también he usado este dispositivo en iOS 11 y en ocasiones el teclado se me ha quedado frisado y no he podido seguir escribiendo. En cuanto a funciones, les quiero mostrar una cosita nueva que encontré en este nuevo iOS. Ustedes pueden ver que aquí dice bloqueo automático. Vámonos al apartado de la batería donde les voy a mostrar algo que yo no había visto aquí donde dice activar bloqueo automático. Desde aquí ustedes pueden ver esa función. Yo la he buscado y no la había visto en otro iOS. No sé si es algo nuevo, pero yo no recuerdo haber visto esta función, pero está en iOS 11 0.3. Así que cuanto a cambios, estos son lo único que yo he visto, esta función que como dije no la había visto antes. Si ustedes encuentran algo nuevo que no mencioné en este video, déjeme saber aquí debajo en los comentarios y con mucho gusto en otro video yo lo voy a mencionar. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y también pertenezca a esta maravillosa familia de Castro iOS. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos. Si quieres pertenecer a mi grupo de Telegram y a mi grupo de WhatsApp, los links estarán en la descripción del video para que te unas. Así que esto fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.